Fue la otra escena Pasó la otra escena Yo soy Valen Yo soy Sofi Y hoy tenemos una reacción a... Orange es el nuevo black part 2 Te miembro Si, podes hacerte miembro también del canal El contenido va a seguir siendo siempre gratuito Pero bueno, acá te estamos mostrando como hacerlo Y si podes, esta buenisimo Y si no, no pasa nada Hoy tenemos la reacción de la parte 2 de Alex y Piper Tenemos esta reacción Estoy emocionada Como nos gusta esta paleta Tengo que ponerme mi carnetcito Que ya lo habras visto Tenemos esta reacción parte 2 Estoy feliz, ya quiero ver Arranquemos porque hay mucho para ver Hay mucho para ver Vamos a estar reaccionando Ya reaccionamos a la temporada 1 y 2 Que te dejamos acá Te dejo acá arriba una tarjetita Para que vayas a verlo por si no lo viste Pero primero ve el video este Este, este es fundamental Total Y ahora vamos a reaccionar a la temporada 3 Y por supuesto lo voy a estar poniendo yo acá A quien ven los subtítulos Porque si no, no funciona No funciona, claramente la traductora La traductora Aplausos a la traductora Gracias Me voy a llorar Me voy a llorar Tengo una oportunidad de hacer una mujer He visto que me lloré Me lloré te necesitas que quitar tu tienes que quitar te necesitas quitar no es llorado cuando tu snota mi boca se llora no, no, no es tu cosa no, no me gusta pensé que estuvieras en eso pensé que estuvieras en eso de ninguna manera está premenstrual acaba de perder su libertad como no va a estar así era su una chance de estar libre y ahora está ahí adentro angustia, tristeza bueno, no se, yo me muero si, claro no, Alex tiene que parar tiene que parar no fue tu culpa por supuesto, fue mi culpa nadie le puso ese arma en mi mano pero no lo sabías Alex, no fue tu no fue tu no te lo puedes sacarte ahora vas a ver por qué la vas a sentir bien qué hizo? ah ya se mmm viene momento piper no todavía no pato criollo piper no grites porque no, no hablar no hablar todavía no hablar no hablar todavía no? no? lo que se llama te detrás fue el sistema en el sistema soy solo una fly en el web del complejo industrial al menos estamos en el mismo web en el mismo web en el mismo web en el mismo web ¡Ladies! la policía la saca de donde están hablando pero bueno, primer encuentro de la temporada pasa esto seguimos? por favor que es agradable tira de la voz tira de la voz tira de la voz no, nada, nada no lo mereces sé que estás ahí no eres un idiota ahora, ambos están tirando yo creo que hizo eso para no pegarle una piña total las mira tipo ¡Ugh! los lugares van a la caja ¿cuchaste? los lugares van a la caja opa voy esto pasa cuando había creo que pulgas o bedbags que son como unos bichos en la cama y las ropas todas las tienen que lavar y bueno, acá está ella me encantan los pasillos todas en pelotas que paso a decirte que ya se enteró acá ya se enteró que Piper fue quien la delata entonces acá ya se había enterado sí vamos la otra la mira la otra la mira la otra la mira ¡Tiene mi casa! voy ¿por qué es eso? y porque se va a meter en un lugar donde que no corresponde ella siempre ella hace todo mal ella hace todo mal ¿por qué le hizo este show? ambos parecemos vos parece yo cuando estoy enojada yo cuando estoy enojada yo cuando estoy enojada soy así vamos igual se pudre todo se pudre todo yo lo sé es impresionante miren lo que viene ahora porque es una gran escena es una gran escena esa tensión previa que siempre tienen se miran no sabes si se van a besar o se van a pegar unas pingas exacto exacto sudete pero teniamos buen cuchicuchi después o con el sexo de enojo o están tan reprimidas que se aman tanto y no quieren que terminan explotando total, total, se aman tanto y no se quieren amar estoy de acuerdo mi amor, me gusta pensar así y si, prefiero pensar así si, yo también voy con esa bolsa aparte, se tira una y se tiró la otra y fue como, ah ok, tengo que ir yo voy, esto es cuando no te conoces con la otra mujer y dices, bueno, quien va quien va a ser mas pasivita, mas activita todo, mas todo ves? viste como le mordió la mordida del labio tiró el labio 10 metros para arriba a mi si me agarra en este momento con el labio como lo tengo, sabes como me duele mira que bien que están así que cazate esta al revés fue la trecena pasó la trecena hermoso 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 no puede ni hablar de la calentura que tiene mientras que estemos juntos ¿no es tu cosa? no tiene que ser lo hago, en realidad, porque de ti yo me fui en la biblioteca y no quiero hablar de eso bueno, tienes que porque me hace miedo al menos estoy miedo no tengo gas en el tanque para te mierda te mereces si, es maldito estoy controlando selfish lo que es lo que en serio que se llama? lo que no es? ¿por qué? porque no puedo creerlo pero puedes mierda sí, quizás si aprendas a cerrar la mierda pero que lindo se ve amo el desastre no, pulga mi cabello ¿qué? pulga mi cabello ouch no... no te disculpas Alex solo... o sea, miran de teniendo sexo enojadas todo el tiempo todo el tiempo sexo enojadas claro, y si es tierna no, si es tierna no no, si es tierna no no, si es tierna no no, es... se siente raro ahora no es lo mismo, no es lo mismo se siente raro no... como... es tipo... ¿qué te pasa? es como cuando yo te digo ¿querés tener sexo? ¿no viste cuando te digo? y vos... bueno, ya no... claro... querés tener sexo no me lo digas ¿tenés ganas de tener sexo? claro, es tipo... hoy se coje no, hoy no... se hace, no se habla ay dios mío no quiero hurtarte uuuh... las cosas cambian se acaba de dar cuenta empatía yo sabía que esa clase era una mala idea ¿qué vamos a hacer ahora si no podemos ¿qué vamos a hacer ahora? de empatía de teatro o de empatía odio snuggle no me acuerdo 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 quiero snuggle con ti ¡ay! soy tierna ¡ay! las amo muy tiernas mi amor quiero poliamor con piper y vos perfecto ¿no la oferta? ¿yo? esas botas que tienen en la cárcel ¡pum! las botas de la cárcel gracias te llamé a mi mamá a mis padres a mi hermano a mi hermano cortazete torta se fue para el túnel no volvió como suele suceder bueno, la encontró a ella era su historia anterior a casarse porque ellos ya estaban bueno, ya en el otro video esta todo pero es que no se puede resistir quiero que me escribas en los comentarios si tenés ganas de que hagamos un vivo y empezar a ver capítulos de Orange is the new black juntas es un movimiento malo Chapman lo que sé ¡BOLL! no me quería decirlo, solo... solo salió y ahora... ahora no puedo parar pensando sobre eso ¿Quieres pasarme una nota? no te pongo a preguntar de ser mi mamá oh no no, definitivamente no no te pongo a preguntar pensaba que era raro es totalmente raro tecnicamente no debería tocarlo pero... me洗é mis manos así que decidí que... ¿Qué es eso? ¿Eres mi mamá? sí sí, tu idiota ella dijo sí bueno para ti sí, tu idiota sí, tu idiota sí 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 es lindo estar enamorado no, cuando te dije que seas mi novia que te mandé por whatsapp ¡Muzzletop! ¡Buenos para ti! tengo algo para ti es un mensaje sin cumpleaños pará, pará, pará que no me acuerdo que tiene ¿qué es? una lista de canciones una carta de gift card bueno, no podía hacerte una mezcla así que escribí en las canciones me hubiera puesto una mezcla si fuéramos así personas normales y no chicas de prisión chicas ok no 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 me gustarás Tegan y Sara la p*** es mi nena Miguel es tan bonita y tan gay tu p*** es mi tu es mi gracias y tan gay super gay super gay y así estamos estas son las cosas que pasaron en la temporada 3 si querés que sigamos reaccionando a esta pareja maravillosa escribilo abajo si querés que haya parte 3 de Orange is the New Black amamos esta pareja mucho ¿no es verdad mi amor? mmm 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 que la mi Gracias.